¿No te sientes feliz hoy? Entonces cantemos una canción feliz. Si eres feliz y lo sabes aplaude ya, si eres feliz y lo sabes aplaude ya, si eres feliz y lo sabes que se sepa en todas partes, si eres feliz y lo sabes aplaude ya, si eres feliz y lo sabes pisa fuerte, si eres feliz y lo sabes pisa fuerte, Si eres feliz y lo sabes, que se sepa en todas partes Si eres feliz y lo sabes, pisa fuerte Si eres feliz y lo sabes, te asca los dedos Si eres feliz y lo sabes, te asca los dedos Si eres feliz y lo sabes, que se sepa en todas partes Si eres feliz y lo sabes, te asca los dedos Si eres feliz y lo sabes, grita hurra Si eres feliz y lo sabes, grita hurra Si eres feliz y lo sabes, que se sepa en todas partes Si eres feliz y lo sabes, grita hurra Si eres feliz y lo sabes, aplaude ya Si eres feliz y lo sabes, aplaude ya Si eres feliz y lo sabes, que se sepa en todas partes Si eres feliz y lo sabes, aplaude ya Si eres feliz y lo sabes, que se sepa en todas partes Si eres feliz y lo sabes, aplaude ya